Todos los turismos, furgonetas y camiones que se matriculan a partir de este miércoles cuentan ya con la tarjeta electrónica de la Inspección Técnica de Vehículos, que incluye las características técnicas en formato electrónico. Con ello, se da cumplimiento al Real Decreto de 17 de julio que dispone que las tarjetas de la Inspección Técnica del tipo B para vehículos de las clases M y N, así como las tipo BL, deberán ser emitidas obligatoriamente en soporte electrónico. Según informa la Dirección General de Tráfico, este organismo ha desarrollado un sistema electrónico de envío de fichas técnicas por parte de los fabricantes, importadores y representantes de vehículos, los cuales, por vía telemática, enviarán los datos técnicos de los vehículos a un registro de vehículos prematriculados que tráfico ha creado al efecto. Esta obligación no afecta a la validez de las fichas técnicas en formato papel emitidas anteriormente, que seguirán siendo válidas. A partir del 11 de mayo de 2016, este tipo de tarjeta electrónica se expedirá también para los ciclomotores, motocicletas, quads y triciclos.